Con el plan de reordenamiento del centro comercial, se procura dar una mejor imagen a este importante sector. Gustavo Almada, presidente de Canaco, dijo que ya iniciaron los primeros trazos para el reordenamiento y modernización del centro comercial de esta ciudad, donde se pretende implementar áreas verdes y de descanso, así como la remoción de puestos fijos, semifijos y ambulantes ubicados en las banquetas. Expresó que dicho proyecto que se habló desde el inicio de esta administración ya está en la recta final y solo faltan algunos detalles por afinar, dentro de los cuales se encuentra la cantidad a invertir, la cual podría llegar hasta los 25 millones de pesos en su primera etapa. Y pues vemos, ya vemos esto prácticamente en una recta ya final, faltan los detalles importantes ahí de ir haciendo los amargos, las negociaciones con los diferentes actores dentro de lo que abarca el proyecto. Agregó que como parte del embellecimiento de dicho sector, se pretende desaparecer los postes que sostienen los cables de energía eléctrica y de teléfono, llevando el cableado bajo tierra. Además de quitar anuncios de publicidad, arreglar las banquetas, colocar toldos o marquesinas y todo aquello que ayude a que el consumidor se sienta cómodo y seguro dentro de un área agradable a la vista y con un ambiente amigable. Para Noticias Megavisión, Alfonso Piego.